La idea de que el argumento principal de la película La forma del agua sea real tal vez te parezca absurdo o ilógico, pues cómo podría ser que una criatura con la que se realizan experimentos pueda enamorarse de una mujer humana y juntos crear un vínculo no parece nada lógico. Sin embargo hay una historia que si bien no es igual al argumento principal de la película, sí que tiene muchas similitudes con esta y lo más sorprendente es que sucedió en realidad. Acompáñame a ver esta historia. Sin más, comencemos. Vamos al principio de esta historia de amor. Todo empieza con el Dr. John Lilly, médico neurocientífico, filósofo y escritor, muy conocido en los años 60's. Este doctor tuvo una idea ¿y si le enseñamos a hablar a un delfín? Con este interrogante se puso manos a la obra y convenció a la NASA, en aquella época, los estudios sobre el lenguaje interesaban a todo el mundo, especialmente a la agencia espacial norteamericana, de cara a posibles comunicaciones con el espacio exterior. La NASA le dio dinero y empezó la investigación en un centro de las Islas Vírgenes, un laboratorio delfinario llamado la Casa del Delfín. Pero como Lilly andaba siempre de viaje, dejó el experimento de campo en manos de Margaret, una joven de poco más de 20 años sin conocimientos científicos, pero con un gran amor por los delfines. A pesar de su nula formación científica, los investigadores valoraban su predisposición, su aguda capacidad de observación y un buen entendimiento con los animales. En el delfinario Margaret conoció a tres sujetos del experimento, dos delfinas adultas, Sisi y Pamela, y un adolescente llamado Peter. Por aquella época se trabajaba mucho sobre la idea de que el lenguaje se transmitía desde la madre, y que es muy importante la relación continua y afectiva. El problema es que Peter no miraba a Margaret precisamente como una madre. Pero no nos adelantemos, tenemos a los tres delfines y a Margaret totalmente implicada con el reto de enseñarles a hablar, algo que aunque consideraba factible, suponía un gran nivel de dificultad. Así entonces decían centrarse en Peter, el más joven de los tres. El problema es que tras las lecciones de la mañana Peter volvía con los delfines en la tarde, eso le hacía olvidar sus clases. Decían apostar por la inmersión total. Margaret y Peter compartían todo el día y estrecharían su relación. Se adecua entonces un apartamento para ambos, dos habitaciones y un balcón exterior, parcialmente inundados. Allí empiezan su convivencia en pareja, seis días a la semana. El séptimo día Peter regresaba al delfinario. Margaret trabajaba en un escritorio flotante y disponía de un camastro, y podía caminar por las habitaciones, y a la vez Peter tenía suficiente agua para estar cómodo. Así pasan los días juntos estudiando, jugando, comiendo y durmiendo juntos. Peter entonces empieza a hacer algunos progresos, imitando algunas palabras, como One, Way, Play o Halo. Aunque no queda claro si sabía el significado de las mismas. Lo que Peter sí sabía es que cada día a Margaret le gustaba más. Él estaba convirtiéndose en un macho adulto, y una cosa llevaba a la otra. La historia más vieja del mundo, él insinuándose y ella dándole largas. Los primeros acercamientos son delicados, pero a poco a poco la frustración de Peter se va haciendo un poco más violenta, provocándole a Margaret algunos bonetones. Cada vez más excitado Peter no atiende ni al Halo, ni al One, ni nada, solo tenía una idea fija. Esto comentaba Margaret al respecto. Todos los delfines son iguales. Él se frotaba una y otra vez con mis piernas. Hacía círculos a mi alrededor y estaba generalmente tan excitado que no podía controlar su actitud hacia mí. La solución fue llevarlo con hembras de su especie para que se desfogue, pero esto no acaba de gustar a los investigadores, ya que podía perder los avances que había conseguido. Así que lo vuelven a llevar al apartamento con Margaret. Y tal vez eso fue una señal confusa para Peter, que vuelve a las andadas. Esta vez cambia de táctica y es más caballeroso, sin golpes de por medio. Aunque su estilo de cortejo yo no lo recomendaría mucho. Empezó a flotarse contra las piernas de la chica y a mostrarle sus genitales en plena erección. Con Peter en ese plan no había manera de enseñarle nada y Margaret no quería perder a su alumno. Tal vez en un exceso de celo profesional decide que lo que estaba pasando era como un picor. Solo hacía falta rascar para quitárselo encima y seguir adelante. Así que le practica un trabajo manual para calmarlo. Ya saben a qué me refiero. Para Margaret no significaba nada sexual y la táctica funcionó. Pudieron volver a las lecciones, pero el asunto trasciende y algunos medios empiezan a hablar del aspecto sexual del experimento. Eso unido a la mala fama que el Dr. Lilly estaba adquiriendo entre la comunidad científica hizo que la NASA cortara los fondos para los experimentos. Así entonces terminaba esta extraña historia de amor. La separación fue triste para Margaret, pero aún peor para Peter. Peter es trasladado a un acuario de Miami, a donde se llevó su tristeza. Nunca más vería a su amada. Su salud empeoraba y un día decide hundirse en el fondo del tanque y dejar de respirar. Los cuidadores dijeron que fue un suicidio. Una cosa es enseñarle el lenguaje a un animal y otra las complejas relaciones humanas. El experimento quiso humanizar a Peter, pero se acercó tanto a los humanos que eso lo mató. Espero que el video te haya gustado. Si fue así no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.